Queridas hermanas y hermanos, quiero iniciar este día la predicación felicitando nuevamente a los abogados quienes festejaron su día aquí en México y pidiendo para que ellos que tienen la oportunidad de defender la voz del inocente, de ser la voz de quien no lo tiene, de hacer que se cumpla la justicia, hagan merecidamente su trabajo y no se dejen llevar por la corrupción ni por otro tipo de intereses. Así que felicidades a los abogados que realizan esta misión tan admirablemente. También felicidades a las personas que llevan el nombre de Carmen o Carmelo en honor de aquella montaña en donde el profeta Elías realizó una labor increíble para que el pueblo dejara de creer en los ídolos y regresara a la fe en el Dios verdadero. Normalmente la fiesta de la Virgen del Carmen es un día como hoy, pero recuerden que cuando cae en domingo una fiesta de un santo o de la Virgen, no se pueden celebrar porque hay jerarquías. ¿Quién es más importante? Cristo o la Virgen. Cristo o los santos. Evidentemente que Cristo. Por esa razón, cuando las festividades caen en domingo, se privilegia la fiesta dominical, la celebración dominical y la celebración de la Virgen o de los santos que cae en domingo se pasa a un día anterior o un día posterior. Como diciendo, con permiso, discúlpeme Santísima Virgen María, pero usted nos enseñó que su Hijo Jesucristo es más importante, así que por esta razón le vamos a adelantar o posponer su fecha. Así que por esta razón, en algunas iglesias, la fiesta de la Virgen del Carmen se adelanta o se pospone. Pero también la iglesia entiende que hay poblaciones donde ya está todo organizado, donde cada año se hacen las cosas de una manera especial y entonces, bueno, la iglesia respeta en aquellos lugares donde se tienen estas celebraciones, se tienen las lecturas dominicales, pero puede haber quizás un festejo especial en honor de la Virgen del Carmen. Así que felicidades a las personas que llevan el nombre de Carmen o Carmelo. Por otra parte, les comento que quienes han viajado conmigo a Tierra Santa, siempre subimos el Monte Carmelo y además lo vamos viendo desde la orilla del mar, porque es una montaña, más dicho una cordillera que está junto al mar. Y esta cordillera se caracteriza por ser un vergel, un lugar donde hay una gran cantidad de vegetación que uno dice, con razón Dios quiso hablar ahí. Porque Dios es el autor de todo lo que significa vida, incluyendo la naturaleza. Pero a propósito de eso, hoy también quiero reconocer la labor de esas manos que nosotros a lo mejor ni siquiera conocemos. Manos callosas, manos con tierra en las uñas, no por suciedad, sino por el trabajo que permiten que tengamos los alimentos en nuestro hogar. Porque qué fácil es ir al supermercado y tomar los jitomates, la lechuga, las papas, la cebolla, las zanahorias, el nabo, la coliflor, las frutas, las manzanas, etcétera. Pero, ¿cómo es posible que haya llegado eso hasta el supermercado? ¡Ah, los transportistas! Los reconocemos, sí. Pero antes de ello, ¿quién? El que siembra, el que cuida la siembra y el que cosecha. ¿Cuántos hermanos nuestros, incluso en Estados Unidos, tienen esta labor de pizca tan difícil y que no siempre se valora? Así que nosotros reconocemos el valor de quienes siembran, reconocemos el valor de quienes cosechan, los bendecimos y también el día de hoy nos dice ¿y qué tal tú? ¡Qué bendita es la tierra que yo les he dado que produce fruto! Pero ¿y tú, ser humano, produces fruto? ¿Tú, ser humano, que estás llamado para ser una tierra bondadosa, lo eres? Bueno, pues precisamente de esto trata la celebración del día de hoy y las lecturas. Y fíjense que comienzo diciendo que cada vez que me toca celebrar una misa de acción de gracias por la salida de escuela de un grupo de niños o jóvenes, como los que se están celebrando en estos días, yo les pregunto a los niños o a los jóvenes, ¿por qué si todos fueron a la misma escuela, tuvieron el mismo maestro o maestra, los mismos útiles escolares y las mismas clases, el resultado en las calificaciones es tan distinto? Es cierto que algo tiene que ver con el coeficiente intelectual de cada persona, pero en general todos los alumnos tienen un buen índice. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué hay dieces, pero también seices o incluso reprobados? Si hay dieces, quiere decir que el problema no estuvo en la escuela ni en los maestros, sino más bien en los alumnos. Es como si la maestra o el maestro hubiera sido un sembrador y los niños el terreno donde cayó la semilla. La semilla era la misma, pero cada niño fue como un terreno distinto y por lo tanto los resultados fueron distintos. En unos, la semilla no penetró a fondo porque los pájaros se la llevaron. Esos pájaros que impiden que las cosas lleguen a fondo son todos los distractores que los alumnos pudieron tener. Más interés por el juego, por los videos del celular, por estar chateando, por la televisión, etc. En otros casos, la semilla no pudo penetrar la tierra porque cayó en terreno pedregoso. Piedras que pueden representar la falta de atención en la clase por estar haciendo otras cosas. O pueden representar las dudas o lagunas que surgían con cada tema y que los alumnos no se atrevieron a disipar preguntando. También las piedras pueden representar las llegadas tarde a clase, atención papás, o la falta de profundidad por no hacer las tareas. Los granos que cayeron entre espinas pueden representar la buena voluntad o el deseo de los alumnos por aprender algo. ¡Ay sí, el muchacho, el niño quería hacer las cosas! Pero lamentablemente, ¿qué es lo que pasó? El entorno no les ayudó a dar fruto. Sería como el caso de esos alumnos que llegaban a casa deseosos de hacer la tarea o estudiar, pero no recibían el apoyo necesario en casa porque no había un ambiente adecuado. Por ejemplo, otros miembros de la familia estaban viendo la televisión o escuchando su música a muy alto volumen. O peor aún, los papás se la pasaban discutiendo, peleando, hablando de divorcio o en lugar de animar y apoyar a sus hijos, se la pasaban menospreciando su capacidad y bajando su autoestima, diciéndoles cosas como ¡Eres un tonto! En este caso, el medio ambiente, incluyendo el ofrecimiento de alcohol o drogas, representa esas espinas que no dejan crecer la planta. O también, en la carencia que algunas niñas o niños tienen para poder estudiarla adecuadamente, como los que viven muy lejos de la escuela, en rancherías, o los indígenas que apenas tienen para comer, etc. Espinas de marginación creadas por la sociedad y los malos gobiernos. Porque si hay un mal gobierno, una escuela no tendrá agua, no tendrá ni siquiera lo necesario para una buena educación a la que todos tienen derecho. Como ven, en esta comparación de por qué la semilla no dio buenos frutos, se entiende que parte del resultado estuvo en la mala respuesta de los alumnos y también en la falta de un ambiente propicio en la familia o el entorno. Pero también podemos adaptar esta parábola a por qué la semilla de la amistad o del matrimonio o del trabajo o de la profesión o del gimnasio no ha dado buenos frutos. Y la respuesta se haré en muchas ocasiones porque no hemos sido buena tierra. Porque permitimos que, como pájaros, muchas cosas nos quiten la atención o las buenas intenciones. Porque somos como terreno pedregoso que tenemos buenas intenciones pero que no se convierten en acciones. Porque somos como terreno con espinos porque nos rodeamos de gente nociva, tóxica, que nos quita el tiempo o las intenciones o porque creamos relaciones enfermizas o de dependencia o porque permitimos que nos menosprecien o nos quiten los derechos. Y fíjense, si esta parábola se puede adaptar a muchas cosas, también a la vida espiritual, a la vida de fe en la que se entiende que el sembrador es Jesús y la semilla la palabra de Dios. Una semilla destinada no a perderse, sino a producir fruto. Porque Dios quiere que todos los hombres que tú, 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 se salven. Sin embargo, aunque la semilla es muy buena, la cantidad de fruto que produzca en nuestra vida dependerá básicamente, como explica Jesús, de la apertura que tengamos para recibirla, de cómo está nuestro terreno. La imagen del sembrador lo presenta, fíjense qué hermoso, saliendo desde temprano al campo para sembrar con generosidad. No como aquellos que se levantan tarde esperando que la vida les dé muchos frutos. No. Alguien que se levanta temprano. Y así es Jesús. Él quiere que todos se salven y tengan vida en abundancia. Por eso, esparce como sembrador la palabra que libera y da vida. Pero, ¿qué es lo que pasa ante esto? Lo hemos escuchado y lo vuelvo a repetir. Unos granos cayeron a lo largo del camino. ¿Cuántas veces oímos la palabra pero no hacemos ni el mínimo esfuerzo para profundizar en ella, para entenderla? Como alguna gente que está escuchando la palabra en la Santa Misa pero después se distrae. Otros granos cayeron en terreno pedregoso. ¿Cuántas veces recibimos la palabra de Dios con entusiasmo pero sin comprometernos a fondo? Quizás vamos a un retiro, a misa o leemos la Biblia e inicialmente acogemos la palabra con alegría, nos animamos a vivirla y a compartirla con otros pero, ante las primeras dificultades nos marchitamos y dejamos que esa semilla se seque. ¿Cuánta gente se anotó para la escuela de pastoral, para un curso de Biblia o algo así? ¿Cuánta gente empezó a rezar el rosario y después lo dejó? Otros granos cayeron entre espinos. Recibimos la palabra de Dios con alegría, dejamos que eches raíces, nos mantenemos firmes ante las dificultades que se nos presentan pero, cuando viene la necesidad de comprometernos, la tentación o las pruebas difíciles, nos damos por vencidos, nos dejamos atrapar y termina por ahogarnos el grupo de espinas. Otros granos y es la parte más bonita, cayeron en tierra buena. Esta tierra no es la tierra apisonada del camino, tampoco es una tierra con piedras o con espinos, es tierra buena, una mente y un corazón preparado para recibir la semilla de la palabra y producir abundante fruto. ¿Qué quieres Señor que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad? ¿En qué tengo que cambiar? ¿Qué cosas tengo que profundizar? Esa es una tierra abierta a la semilla. Por eso tendríamos que preguntarnos el día de hoy ¿Qué tanto me esfuerzo por tener mi terreno limpio y bien abonado? ¿Qué tanto dejo que la buena semilla, la palabra de Dios, produzca frutos de conversión, amor, paz y justicia? ¿Qué debo hacer ante mi familia, mis amigos, mis estudios, mi profesión, mis proyectos para que den el mejor fruto? Y termino nuevamente dirigiéndome a esta parte de la parábola relacionada con los niños. Niños jóvenes, tomen en cuenta que en gran parte el resultado, la calificación final que tuvieron fue por la buena o mala atención, el poco o el máximo esfuerzo, el hacer o no hacer las tareas, el repasar o no repasar las lecciones y ahí está el resultado. Y así como en la escuela les va a ir en la vida, cuando ustedes sean mediocres, hagan las cosas mal al aventón, los resultados van a ser en el trabajo poco dinero, si es que consiguen trabajo, en las relaciones personales, las relaciones van a ser pasajeras y fugaces y no profundas, en la salud van a aparecer enfermedades y muchas cosas más. Así que aprendan ustedes niños y jóvenes esta lección, es cierto, el próximo año tendrán la oportunidad de ser tierra buena, pero con constancia, con constancia. Y el día de hoy yo también tendría que dar un aplauso especial a quienes han sido sembradores en la vida de ustedes, a los maestros, que a veces con mucha paciencia han tenido que aguantar, al niño grosero, a los papás que no entienden la dinámica de la escuela, a los papás desobligados, al niño que llegaba tarde todo el tiempo, que Dios siga bendiciendo a estos sembradores de la palabra que no siempre se les reconoce. los papás van, les dejan a los niños nada más, quieren que se hagan preparados y ni siquiera un reconocimiento, de vez en cuando no para hacer como una compra de la calificación, pero es un agradecimiento, una tarjetita, una fruta, algo que haga que el maestro diga están valorando lo que hago, pero también un aplauso especialmente para aquellos papás, mamás que se levantaban temprano, hijo, levántate, bañate, aquí están tus útiles, aquí está tu uniforme, vamos a la escuela, ya fui a recogerte, ya está la comida, ponte a hacer la tarea y esto no siempre lo valoran tampoco los niños. Lo bueno es que Dios sí valora esa siembra que ustedes queridos papás hacen para darles la mejor herencia a sus hijos, que no es el dinero, sino una buena educación. Un aplauso de verdad para todos los papás, los maestros y los niños y jóvenes que han hecho bien su tarea.